Subtitulado por Jnkoil Bueno... Llegado. El policía de la comandante está a la mesa. Exo Presley está a la paz. Estoy bien, comandante. Solo necesito tiempo. Lo que voy a hacer es Voy a... A ver, voy a mirar el diario Pero me da miedo, a ver que me encuentro La hermana Rehenes, no sé qué, investigadores A ver Misiones Quiero ir a la luna Pero no me deja Quiero ir a la luna Pero no he encontrado todavía como se va ¿Otra vez? Ya, la superarán No me da importancia para que ellos se sienten hystericos Bueno, eso habría sido verdad un poco de semana Pero ahora tú eres sobre la mayoría de los humanos En su regard Hay una otra cosa, por ejemplo La Citadel está tratando de jugar a la Saren Se va a ser roca Lo hace que los espectadores se vean mal Tu mencionas de él Era un inconveniente politico Bueno Estoy seguro que Saren Inconvenienció a la gente que ha matado en Iden Prime También estoy en su lado, Comandante Recuerda eso Esto viene de la Comandante Militario No te mantengo No te mantengo De la Fuerza de la V Pues nada Ese creo que era el superior antiguo Mola ¿Qué vas a hacer para el especial 900? No, no voy a hacer el especial 900 Seré el especial 1000 directamente Porque Si no tengo nada preparado para el especial 400 vídeos Tampoco tengo nada preparado para el especial 900 suscriptores Y la verdad es que no se me ocurre nada para hacer de especial Porque cuando hice, creo que fue el 500 Hice un live stream Y ahora estoy haciendo live streams Ahora voy a hacer live stream más continuamente Entonces como que no se me ocurre que hacer de especial La verdad Para cuando llegue a los 1000 suscriptores Un streaming de 8 horas, claro Duplico los 500 Y no me lo digas que a lo mejor lo hago Estación Pináculo Esto lleva aquí Voy a mirar que hay aquí ¿Dónde está la puñetera tierra? A ver Me parece que Voy a mirar un momento Tengo el portátil aquí por algo Voy a mirar Dios, ¿dónde puedo encontrar Gamefax? O algo así La otra vez cuando me perdí Y vi y no tenía ni idea a qué planeta tenía que ir En Gamefax estaba Así que Vamos a ver si encuentro Cómo ir a la puñetera luna ¿Dónde? ¿En qué? ¿En qué? Cúmulo de estos está Porque no No hay forma Ah, más efecto Minecraft para el especial 1000 No, Minecraft Con un poco de suerte Antes del especial 1000 Ya habré grabado algo más de Minecraft Y Zelda Adventure Que también técnicamente es Minecraft Seguro que será antes del 1000 Pero ya lo dije en el otro vídeo Hubo un problema gordo Estuve pasándome el Zelda Adventure Hasta donde lo dejé Y grabando las cosas nuevas Pero llegó un momento Antes de ir a la zona de la nieve O después de la zona de la nieve Me parece que era Que el juego petó Me quitó todos los objetos que tenía Los corazones Todo Y aunque yo me los podía volver a dar ¿No? Con trucos Con el Con el modo de bug este De arte objetos No lo recuperaba A ver Vamos a ver Guía Al cabo de Al cabo de menos de media hora Se volvía a petar el juego Y no había forma Siempre se petaba Entonces no sé qué No sé Tendré que arreglar alguna forma No sé No sé cuál es el error La verdad Ay, ¿qué coño hago yo en el Warfax? Este es el que miré la otra vez Moon A ver, vamos a ver Vale La Esto desbloquea el sistema solar Pero yo no veo el sistema solar Por ningún lado Es que estoy muy ciego Y A ver Aquí No Falta mucho para empezar la serie de mods De Minecraft Eso ya lo acabo de decir antes No sé Cuando lo haré Si quiera Todavía no Es que no No lo tengo No lo tengo preparado Y ahora mismo Digo Por ahora tengo tiempo Tengo Estoy haciendo otras cosas Así que Minecraft Lo voy a dejar un poco de lado Salvo por Zed Adventure Que hombre Lo terminaré Porque al fin y al cabo Se quedó en medio Se quedó a medio ¿Por qué no me dices Estúpida guía ¿Dónde? ¿En qué? No Es que no me dices Desbloqueas el sistema solar Pero yo aquí no veo el sistema solar Por ningún puto lado Yo creo que me han timado Acúmulo local En lugar de sistema solar Se llama acúmulo local ¿Me tomas el pelo? Joder Vete y busca Claro Probé todo Digo acúmulo local Esto será yo Que es un cúmulo de estrellas Ahí aleatorias No tenía ni idea Ala pues ya he encontrado El puto sol Joder de verdad La hostia Bueno pues nada Vamos a ver Otra vez Es el tío de antes Cerberus La están mirando Bueno pues nada Vamos a Mira Sistema solar Eh Habrán metido Plutón Eh Plutón lo han metido Pues nada Supuestamente ya no era un planeta No sé qué gilipollez Que hicieron ¿Qué más hará Que sea un planeta Que no macho Si le vamos estudiando toda la vida Como que Plutón es un planeta Yo creo que debería Seguir siéndolo ¿Dónde está la tierra? Tierra ¿Ah? No puedo ir a la tierra Ah Tengo que darle ahí Al puntico Donde está la luna Vale pues atericemos Cerberus no es un perro De tres cabezas Que protege el inframundo Pues sí Le ponen a todo Nombre de De cosas así A ver Garrus en realidad El último no fue una misión Así que te vienes conmigo Y Ashley Venga Oh no Tengo que ir en la mierda Esta lunar En el modo lunar este Odio el coche este Bueno la verdad es que Se hace divertido conducirlo Pero Pero se maneja como el culo Vamos a ver el mapa Lo primero Aquí hay restos De al Me he equivocado Aquí hay restos De algo Así que voy para allá Esto es campo de maniobras Que es el objetivo Y esto es Mako Pues iré para Para los dos sitios esos La luna mola Macho por lo menos Hola La luna La luna La luna mola Está bastante Bueno Las montañas son un poco Falsas No se parece a nada Que hayas visto en nada En la televisión Del autorizaje A la luna Ni nada Pero Por lo menos Si queda la inversión De que es un planeta Deshabitado No como Los planetas estos Que visitamos normalmente Con el bicho este Que para mi Que no te haría falta Ir con el Ir con el Con el Todo terreno Todo terreno Tengo los tres Para jugarlos todos Si yo voy a jugar También a los tres Bueno Voy a jugar a los tres Mass Effect El primero ya casi Está terminado Y luego me pondré Con los otros dos Q para salir ¿Qué es esto? No No me fastidies Que necesito Electrónica Para ver esto Joder No lo sabía Tenía que haber cogido Tenía que haber cogido Otro equipo Pero no sabía Que tendría que hackear Nada A ver Espérate un momento Si no pongo el mapa Ah Ah coño Maco es el vehículo Vale Pues a la playa Mira la tierra Como mola Hay dos bases Militares ahí Y enemigo Vale Bueno pero en el coche Me los follo Que para otras cosas No sirve Pero para matar enemigos La polla Vale Bien No veo Ahora Esto lo he limpiado Vamos a ver si terminamos Con esto rápido Voy a No sé Yo creo que debería hacer La misión de la luna Y dejarlo La verdad es que se está haciendo Un poco largo Llevo Llevo ya dos horas Bueno no sé Es que intentaré Intentaré grabar Lo máximo posible Porque al fin y al cabo Como esto lo voy a subir Para el que no Lo haya podido ver Joder otro nivel A ver pues Empezaré por aquí mismo Supongo que tendré que Despejar los tres sitios Esos A una cosa que llevo Sin hacer un montón de tiempo Guardar Que luego Que esto es A ver si te acuerdas De mi nombre Marcel Algo así Empezaba por M Eso seguro Esperando confirmación A ver Vamos a ir preparando Las armas Y esto Dios Tengo todas las habilidades Que no recuerdo Como se usaban La verdad Sí Sí Acertado Vale Esto peta No petarlo Tengo aquí Espero que Decodificación media Ey Pero puedo Tengo Por lo menos Tengo decodificación Al la madre Que le parió Está lleno de naranja No quería hacer eso Ahora Son armas de nivel 5 Tienen buena pinta Me pueden servir Oh, 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 oh Vale ¿Cómo? Dios, Dios, Dios Eh, eh, eh No, no, no ¿Por dónde ¿Dónde coño me metió? Cúrate, cúrate Gracias Dios Está petao A ver Si no recuerdo mal Con la R Tiraba granadas Tomar cabrones A ver Necesito hacer habilidades Lo primero Tengo el escudo ¿En qué número me lo puse? En el 6 Vale Para irme acordando Que me estoy intentando acordar De las técnicas Donde está mi apuesta Porque hace tiempo que no juego Vale He perdido los escudos Pero esto está plagadísimo Esto está lleno, mierda No me ha quedado justo fuera Tengo que prepararme mejor Antes de meterme en combate Porque no me acuerdo Ni No me acuerdo De los controles Donde tengo puestas Las técnicas Ni nada A ver Eh, no Bueno, aquí había Para codificar una cosa Eh, eh, eh Aquí hay otra caja Eh No No voy a poder No voy a Eh, no puedo Bueno Omnigel Si tengo de sobra Eh, Onix 5 Pesada Krogan Nada Esto no es para mí Pero bueno Para Rex A lo mejor le viene bien Una armadura De 5 pesada No Mierda No me da tiempo Nada Lo mismo de antes Omnigel ¿Cuánto Omnigel me queda? ¿Dónde lo puedo mirar? A ver Voy a guardar Otra vez Para no tener que Volver ahí Me voy a poner la escopeta Directamente Y espero acordarme De los controles Esta vez Armadura Esto Cuánto Cojón Quita de en medio Garrus Es más Me acabas de dar una idea Ir a suicidaros Y yo Mientras Me voy a poner Los escudos Joder 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 Vale 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 Cuatro No Muérete Es el 5 Y me voy a poner La armadura Vale Es que mira como me quitan El escudo de rápido No tiene sentido A ver Revivir a los aliados Que hagan el imbécil por ahí Y Omnigel O sea Medihel Joder Es que me quitan El escudo Es ridículo Oye Te vas a morir Gracias Cuantos quedan No vale Por detrás Parece que les parió No Mañana tengo que grabar Sonic Aventure Con Pariolo El jueves A lo mejor Grabo Zelda Otra vez Veamos Es que la escopeta No es tan buena Voy a ir con la pistola Pero bueno Empezaré pegando El cañonazo Este Joder Creo que he fallado ¿Cómo son tan bestias Aquí macho? No No F F Ah Muévete La madre Les parió Es que van todos juntos No hay forma No hay puta forma Madre mía Me tengo que quedar Me tengo que quedar En una esquina O algo Y mandar a los aliados A suicidarse Porque De verdad No entiendo Como me sigue matando Una forma tan ridículamente Rápida En este puto juego A ver Vosotros No, no, no Enemy contact Nada Vosotros pa' allá ¿Y esto qué es? Esto Usa habilidades Usa habilidades Usa apoyeces Con el amor de cristo He usado la habilidad Usa la puta habilidad Me he equivocado Antes he usado la que no era He usado siete en lugar de seis Y ahora me dan dos medihels Se atiende Pues han muerto dos A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a entrar por aquí Y os vais a ir a tomar por culo Ahí A lo más fondo de la sala que podáis Y yo mientras Me pondré la armadura Claro, espérate Creo que mis balas Venga Mátame más rápido Mátame más rápido Esto no puede ser Tengo que ir con la escopeta Al principio Es más Puedo cambiarme Ey ¿Quién ha subido? ¿He subido de nivel? Tenía dos niveles No me había dado cuenta Vanguardia Evidentemente Y Me subiré un poco Las pistolas Con el entrenamiento De espectro Tampoco me viene mal Para que no me maten tanto Lo siguiente que me subiré Es el de espectro A ver Escopeta La llevo puesta Sí Tengo que entrar con escopeta Ahí porque No Creo que me puedo Me voy a cambiar el equipo La pistola que tiene Tiene esto que es daño Contra Contra No, daño tóxico Es una gilipollas Y es química 2 Nada más Tengo claro Tengo una munición de mierda Me asistió a superar escudos Creo que esto me va a venir mejor Pues eso Vamos a ver A ver Si ahora Voy a guardar Para que no se pierda Lo que he hecho Lo mismo de antes Vosotros Os vais a ir Para allá Pero yo me voy a ir Para lo contrario Dando Ya se han muerto Oye Por revivir Que os den Me voy No puedo Vale Pero a ver si por lo menos Vienen de uno en uno A ver Se han muerto otra vez Pues que van a revivir Lo vuelvan a matar Que así me están la atención De la gente Joputa Se han vuelto a morir Macho Son Son super estúpidos A ver Armadura aguanta Dios Si va a aguantar Corre Corre Como una loca Medihel No puedo usarlo Evidentemente Que habilidad Me puede servir Aquí Nada Porque no me fijaré En el radar Es que No se puede perder Cuando grabes Unica Venture No No pondré La cámara Ya bastantes cosas Hay en pantalla De Polonio De Polonio Cuatro Mejor Las balas Voy a probar Voy a probar Bueno Se las pondré a la escopeta Que yo creo que va a ser Lo que Me va a venir mejor Me equivoco De botones A ver Escopeta Estas son De Tunsteno Y tengo De Polonio A ver que hacen 40% Daño tóxico ¿Cuándo Gears? Gears hemos grabado Antes Lo tendré que subir Luego A ver De Polonio ¿Estáis seguros Que daño tóxico A los robots Le va a hacer daño? A mi no me parece Que un robot Le vaya a hacer daño El veneno ¿No? Trituradora Daño orgánicos Daño Contra sintéticos ¿Sintéticos ¿Qué se refiere Con sintéticos? Los zombies Estos de la primera misión ¿Por qué son drones? Te sirven de Tusteno 5 Vale Pues de Tusteno 5 Se queda Y pistola Y pistola Entonces le voy a poner De Tusteno También Entonces Yo creo que ahora mismo Creo que ahora mismo Debería ser Voy a ponerle Tusteno A las dos El caso El caso es que voy a seguir Muriendo como un imbécil Con esta gente Macho Se dedican a hacer Na Aunque bueno La estrategia de antes Me ha funcionado Más o menos Que es Mandarles a su muerte Ahí os vais Pasadlo bien A ver Voy a decir Ahora que están Despistados con ellos Puedo hacer cosas Mira Ahora van cayendo Como tontos Porque se han quedado Garrus está en un sitio Donde no consiguen Matarle por algún motivo Si me dije Y como se han quedado Todos mirándole Como imbéciles Se han muerto De verdad Hasta luego Gabriel Mann ¿Quién falta? Tú Es como revienta La escopeta ¿Falta alguien? No falta nadie Menos mal Macho Esta misión Ya se estaba haciendo Imposible Voy a guardar Vale Ahora porque hay un montón De exclamaciones Aquí en la En la nave Es una cosa Que desconozco Bueno En la nave En la estación Esta Va a haber enemigos ¿Verdad? ¿No? ¿Qué es esto? Las exclamaciones Están aquí Me lo tendré Que cargar A caro Ups Tengo una pistola Mejor Puede que la haya Conseguido Ahora Voy a mirarlo Dios Venga Me lo quedo todo Pistolas Pistolas Striker 5 Cierto La que tengo Es la Estoy seguro Que me había equipado La Striker 5 Pero por esto No se ha debido equipar Pues nada Es más Tengo De hecho Tengo mucho mejores ¿Por qué no se habían equipado? Qué raro Me parece todo Son mejores en todo No sé por qué Antes he estado Cambiando el inventario Y juraría Que las había cambiado Todas De hecho Puerto de datos Ah vale Cosas de codice Y ya está todo De nada Gracias Vale Tengo que Hay que romper Todas las cosas Esas En las tres bases He terminado Con una Me faltan Las otras dos Y como sean Del mismo estilo Estoy jodido Esas cosas No hace falta romperlas ¿No? No No me saldría Una exclamación ¿Por qué no corres? Separ Porque a veces Corres y a veces No macho Voy a ponerme La pistola Sin embargo Para la próxima vez Que haga A lo mejor Va a ser mejor La pistola Que la escopeta Para los enemigos Si tengo el tipo De balas adecuadas Y Y eso Con el ataque rápido La verdad Es que triunfa Bastante Deciros algo A ver He ido a esta Pues voy a esta Y luego a la que está Más alejada Vale Esperad un momento Que me están llenando Por teléfono Voy a silenciarme Un segundo Ah bueno venga Vamos a seguir Por donde estábamos Ah espera Voy a guardar Me faltan Dos bases de estas Yo creo que cuando Limpia la luna Creo que lo voy a dejar aquí Porque A base de dar vueltas Por la ciudadela Como un estúpido Hemos perdido mucho tiempo Oye ¿Por qué tienes el casco puesto? Aquí tiene que haber Enemigos obligatoriamente Para la siguiente No Ni nada ¿A qué? Vamos a hackear Hostia macho Cada vez Tiene más cosas esto Cada vez es más difícil Me lo quedo Hay un límite De 150 objetos Vamos a convertir En medigel Cosas Abajo a la izquierda Sale a veces Cuando no corre Pone que tiene fatiga Ya Pero es que siempre Tiene fatiga Ya no sé por qué Equipo Vansi 1 Onnigel Todo lo que sea Hasta nivel 2 Onnigel Pero ya Esto Lo de nivel 3 También Te recomiendo Tali Por el Piratea Mejor que Degarrus Ya sé que Tali Pero Voy alternando El equipo No siempre me llevo A los mismos aliados A las misiones A la macho Tengo un montón De mierda Francotirador Es como si los vendiera A todos No uso Aunque bueno No voy a usar Voy a ponerle Francotirador A Garrus Que ahora los puedo usar Y seguramente Sea bastante bueno Con ellos Y esto ya Tampoco me molesta Lo primero de armas No Seguro que tengo Una mejor Pero es que Fusil de asalto No uso Así que No pelotón No Voy a ponerle Equipo A Garrus Que se me había olvidado Que puedo usar Francotirador Y esta Hammer 5 Tiene buena pinta A ver que más hay Esta es mejor La Equalizer 5 El resto El resto nada Voy a ponerle Con Francotirador De hecho va con Francotirador Porque eso si que me puede ayudar Y Ashley Bueno Ashley Queda el imbécil un rato De hecho Voy a ver si le puedo poner El fusil de asalto Creo que ya va Con fusil de asalto Tengo un Lancer 1 De mierda Normal Que no haga Pollas Hala Daño A mi lo que me interesa Es que hagan daño Vale Ahora si que voy a guardar Siempre hay un tono lógico Para poder decocificar Eh, si La verdad es que no es mala idea La otra cosa es que me acuerde A ver Los robos de estos Como lo son yo Eh, eh, eh Esperad, esperad, esperad Aliados, aliados, aliados Corred a por ellos Sin miedo Yo voy a dar una vuelta No, no, no Revivir Oh, Dios Joder Que rápido se han muerto Fórmate un pelotón permanente No, quiero Quiero subir a la gente Quiero subir al resto de gente También O sea, quiero ir con Con el resto de gente No un pelotón pasivo No, siempre voy a llevar los mismos Si no llevaría a res A todas las misiones Eso tenlo por seguro A ver Os he puesto las habilidades ¿Para qué? Si se puede saber macho No sé cómo No sé por qué Nos morimos tan rápido Es tan normal Que yo sepa No es difícil ni nada Para allá Que vais a ir esta vez No me da tiempo Utilizar las habilidades La tarda un huevo en hacerlas Y además Ni siquiera han muerto ellos ¿Cómo ellos no han muerto? Se los he mandado al suicidio Ah, Dios Arreglando un ordenador Porque no me acuerdo nunca De cambiar el estado En el Skype Y el otro día Tuve que salir por toda la tarde A arreglar un ordenador Y no lo he cambiado Desde entonces A ver Vamos a ver Seis Era A ver Donde vienen más Es por ahí Venga Pues ir para allá Coño Garrus Tú no estás ahí ¿Por qué no estás ahí? No Son Zinzín de Wey Mis pelotas Garrus Estás cubriendo el bulto Joder Corre Sepa No Dios ¿Cómo? Me han rodeado ¿Cómo se terminará? Pues en cuanto se termine La misión esta Pero al ritmo que llevo Mal vamos De hecho Me voy a tener que ausentar Un momento Me vais a perdonar Me voy a tener que ausentar 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 Me voy a tener que ausentar